Gente, perdón si es que llegue a tardar en subir contenido, pero es que a veces me bloqueo de ideas, por lo menos en este canal y también lo de Roblox, si no juego ahorita es porque como dije antes, me llego a bloquear de ideas y a veces ni se que subir, como por ejemplo en las notas de este fail ya tenía planeado subir dos videos, uno hablando sobre una experiencia que tuve acerca de un celular, y la otra es que iba a subir jugando Sega Superstars Tennis pero, mientras les contaba el por qué no subo contenido de tutoriales. Bueno, y acerca de lo del primer video que quería subir es que ya tengo todo escrito en las notas del celular, solo falta pasarlo al loquendo de la laptop, de ahí hacer el game play, pero esto me está trayendo muchas dudas en la mente, porque obviamente sé que en este video varios de ustedes tendrán varias dudas lo cual ya no sé si sacarlo o no, así que no sé igual y no sale el video, y el otro video que tenía en mente, era contar lo que me sucedió hace como dos años creo, donde me encontré una cartera en la calle XD por ahí en los comentarios, pongan su quieren que saque este video ya que, pues si me gustaría contarlo y bueno gente espero que me entiendan, pero no mal entiendan es que es contenido diferente a lo que acostumbran a ver en el primer canal así que bueno hasta aquí lo dejo.